¿Qué es mejor? ¿Un panel solar de 600W? ¿Dos paneles solares de 300W? ¿O tres paneles solares de 200W? Estas y otras dudas las aclararemos en este video. ¿Sabes por qué el video no ha empezado? ¿No le has dado like? ¿Ya le diste like? Listo, ahora sí arranquemos. Y respondiendo a la pregunta del video anterior, ¿cuántos años puede durar un inversor? Aproximadamente más de 15 años, dependiendo de sus condiciones de trabajo. Un gran saludo para mis amigos Luis y Víctor. Muchas gracias por haber participado en la dinámica del video anterior. La pregunta del día de hoy es ¿Qué sistema de energía solar es más rentable? ¿Un sistema aislado o un sistema de inyección a la red? Las primeras personas que respondan de forma correcta serán saludadas en nuestro próximo video. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que un panel solar no va a trabajar solo. Un panel solar hace parte de un sistema de energía solar. Entonces, no debemos apresurarnos a decir, no, es que voy a comprar este panel solar porque tiene más potencia, porque está más barato, me sale mejor comprar uno grandote que varios pequeños. No, lo primero que hay que determinar es cuáles son los otros componentes que va a tener tu sistema. Porque por eso se llama un sistema. Un sistema de energía solar aislado lo compone panel solar, controlador de carga, baterías, inversor, cableados, protecciones. Entonces, antes de comprar apresuradamente cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es ver todo el contexto del sistema. Y para responder la primera pregunta de qué es mejor, un solo panel de 600, dos de 300 o tres de 200, lo primero que hay que ver es qué tipo de controlador vas a relacionar. Hay dos tecnologías en controladores de carga. Tenemos controladores de carga PWM y tenemos controladores de carga MPPT. Si no tienes mucho presupuesto, si no tienes mucho presupuesto, pues muy probablemente vas a comprar un controlador de carga PWM. Y si vas a comprar un controlador de carga PWM, pues es económico, ¿no? Es económico, no esperes mucho del controlador. Tienes que respetar las condiciones de funcionamiento del controlador. El controlador PWM te va a decir, vea, es que yo trabajo, pero con estos rangos de funcionamiento, estas características. Si ya tienes más presupuesto y vas a trabajar con un controlador MPPT, pues mucho mejor. Pero empecemos por eso. Si compras un panel solar grandísimo de 600 vatios y no te alcanza ya la plata y te tocó comprar un controlador PWM, estás botando a la basura ese gran panel solar que tienes de 600 vatios. Porque un panel solar de 600 vatios, dependiendo de la marca, recuerden que hay que revisar siempre la ficha técnica, ese panel solar de 600 vatios, de hecho este es el simbolito del panel solar. Y si quieren que les enseñe sobre planos de energía solar, símbolos y demás, si este video llega a los 500 likes, hacemos un videito donde les expliquemos cómo hacer los planitos, los símbolos y demás. Pero si tenemos un panel solar de 600 vatios, es muy probable que ese panel solar o tenga bastante tensión, poca corriente o bastante corriente y poca tensión. Vamos a ver, por ejemplo, uno de Canadien, que muy probablemente tenga unos cercanos, los 40 voltios. Pues realmente las fichas no me las sé de memoria, yo quería revisar las fichas técnicas específicamente. Pero puede tener, por ejemplo, 40 voltios, pero una tensión, una corriente de 18 amperios. Miren, miren esto. Si ese panel solar lo ponemos a funcionar, porque se nos acabó la plata, se nos acabó el billete. Si lo ponemos a funcionar con un controlador de carga PWM, el controlador de carga PWM no va a aprovechar lo que le sobre de tensión. Entonces, si estamos entregando 40 voltios y este controlador de carga lo que va a hacer es aprovechar esos 40 voltios para llenar una batería, para cargar una batería de 12 voltios. Ese controlador de carga lo que va a hacer es tomar esos 40 voltios y los va a transformar en más o menos, ojo, más o menos unos 14 voltios para levantar la batería de 12. Eso es lo que hace el controlador de carga. Le entrega un poco más de tensión de lo que va a necesitar la batería. Miren esta diferencia de 40 a 14. Tendríamos una diferencia de 26 voltios. O sea, que estaríamos botando la basura 26 voltios. ¿Saben cuánto billete es 26 voltios? Un poco de plata. O sea, no vale la pena que compren un panel solar grandísimo si vas a comprar un controlador muy sencillo. Si no te alcanza la plata, entonces, ¿qué te recomendaría yo? Más bien, más bien, comprate unos paneles pequeños. Comprate unos paneles pequeños, mira. Entonces, en vez de comprar ese panel de 600 vatios, te compras tres de 200, mira. 200 vatios. Estos darían más o menos unos 21 voltios, digamos. 21 voltios en VOC, que es como la tensión más alta. Si da 21 voltios de máximo, normalmente puede dar unos 18, 15, dependiendo de cómo esté el sol. Porque él varía, ¿no? Varía la tensión. Entonces, si tenemos esa variación de tensión, entonces, pues, ya de 21 a 14, pues, no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, tendríamos unos 7 voltios de pérdidas. Y eso que esos 7 voltios de pérdidas, pues, en algunos momentos pueden ser menos. Pueden ser 4, 3 voltios, dependiendo de cómo esté el sol. Entonces, por eso, en este caso, es mejor comprar tres de estos. ¿Y cómo sería la conexión de esos tres? En paralelo. En paralelo, amigos, miren. Tomamos todos los positivos por un lado y todos los negativos por el otro lado. En paralelo no se suma la tensión. Si se suman las corrientes, el sistema cargaría bien con el PWM. Vuelvo y te digo, si tienes plata, si tienes presupuesto, te compras el MPPT y el MPPT sí te va a aprovechar esos 600 vatios del panel grandísimo. Entonces, en ese caso, sí podrías comprar un solo panel. Recuerden que todo depende del contexto del sistema. Por eso, en este canal les hemos enseñado a calcular los diferentes elementos y hemos dado diferentes consejos para cada uno de ellos. Te recomiendo que participes de nuestro próximo curso de energía solar que ya va a empezar y solamente por el hecho de haberle dado like a este video, de haber comentado acá, haber participado en los comentarios, ya tienes tu beca del 80%. Cuatro clases en vivo, más el contenido de la plataforma por un mes. Clases en vivo conmigo, vas a poder participar y demás. Entonces, recuérdelo muy bien. Siempre deben ver todo el contexto del sistema. Deben ver el contexto del sistema antes de determinar si vas a comprar uno, un panel grandote o varios paneles pequeños. Hay que validar que esto, hay que posicionarlo en el lugar donde le dé más sol durante todo el día. ¿Listo? En el canal hay unos videos de cómo posicionar el panel, la orientación, los grados. Muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en nuestro próximo video. Y muchas gracias por apoyarnos con tu like, tener tu campanita activada. Nos vemos en el próximo video.